¿Qué es la Copa Neyama? ¿Qué es la Copa Neyama? Y nos acompaña el licenciado Miguel Villarreal, representante y organizador del evento, quien nos va a platicar qué es lo que estamos haciendo, qué se está llevando a cabo en Club de Llama y cuáles son las acciones que se están emprendiendo para el gran arranque el día de mañana con un desfile inaugural y el día sábado con la inauguración. La Copa Neyama 4x4 es una competencia de tipo rock rowling, es el primer autódromo extremo 4x4 en el país. Esto solamente lo hemos visto en Estados Unidos, en Las Vegas, en algunos lugares de Texas que se han construido este tipo de pistas. Ahora, con el apoyo y la visión del doctor Juan Manuel, pues se crea aquí en México por primera vez este autódromo. Por lo mismo que las características que tiene este autódromo, ha sido muy fuerte la cantidad de pilotos, ha sido mucha, que trae la inquietud de venir a competir, es algo nuevo. Entonces tenemos competidores de muchos estados de la república. Este evento no es de velocidad, es un evento de destreza, es una competencia donde hay mucha adrenalina a baja velocidad, donde lo que tienen que cuidar los pilotos es no tener una volcadura, no dañar el vehículo, que no se les descomponga alguna pieza ahí o se les desmonte una llanta. Es un evento familiar 100% y este evento, lo más atractivo de esto es que es en un lugar muy cómodo para el público. Es un lugar donde tenemos las gradas, tenemos área de restaurante, tenemos toda la infraestructura como si fuera un estadio. Entonces esto nos da que al público le da una facilidad de disfrutar el evento y de convivir un buen fin de semana con la familia. Entonces la verdad es que es algo muy atractivo y que a la vez va a traer mucho turismo al área de los truxtla. Estamos esperando más de 1500 personas fuera del estado, que ahorita ya empezaron a llegar, ahorita en la mañana estuvimos recibiendo los primeros vehículos competidores. Tenemos 42 vehículos al día de hoy, esperando más los que nos lleguen entre viernes, sábado, de último momento de aquí de la zona de Veracruz. Este, y pues esperamos mucho, mucho turismo de aventura, la gente aficionada al off-road y al 4x4 que ha estado, pues ya hay pacientes de que se llegue el día. Y pues ya ahora sí que estamos a dos días de dar inicio ya a este gran evento. Muy buenas tardes, les agradezco el que hayan estado aquí con nosotros. Bueno, pues bueno, nace esta inquietud en una plática que tuvimos con nuestro gobernador y el secretario de Turismo actual, Harry Grappa y el doctor Javier Duarte de Ochoa, preocupados por la zona de los truxtlas, como ustedes saben, que se viene el programa de Aventura y Naturaleza, ¿no? Entonces, platicando conmigo en una reunión que se tuvo, pues dice, bueno, tú que estás ahí, necesitamos tu apoyo, ¿qué vamos a hacer? Y nace con mi amigo Miguel, pues esta inquietud, ¿no? Nos traemos un evento extranjero, un evento de primer nivel, porque los truxtlas lo necesitan, necesitan que nos conozcan en todos lados, ¿no? En la región tiene todo para dar a nivel internacional, podemos competir con Costa Rica, con Suiza, porque tenemos la naturaleza excelente, ¿no? Entonces, es por eso que nace la combinación de extrema y recuperación de la biosfera natural. Es por ello que empezamos a hacer el autódromo, un autódromo con la calidad y experiencia de este hombre, y, pues de ahí el evento va a ser, pues, atractivo para que todo el público general pueda llevarle a, a este, su familia, conozca otro nivel de eventos, ¿no? Y, bueno, principalmente, pues, tanto que se necesita aquí en la, que la gente conozca a los truxtlas, y, pues, la derrama económica va a ser muy benéfica en esta zona, ¿no? Ya los hoteles están al tope, ya nos hace falta más hoteles aquí ya con todo esto que vamos a hacer, ya que se pretende este evento hacerlo año con año, que si bien es cierto que pretendemos entre 1.500, 2.000 gentes ya garantizadas, pues, para el próximo año que sean las 6.000 o 10.000 gentes, ¿no? Aquí invitamos a la ciudadanía, a los hoteles que, pues, nos preparemos para, para un evento, ¿no? Porque tenemos todo para competir con Tajín de alguna manera. Ese es el, uno de los principales proyectos del señor gobernador de esta zona. Es por el cual, pues, yo aquí estoy como portador de él. Jorge Carballo, de alguna forma, está apostando también, hemos recibido muy buen apoyo. Entonces, no es político, simplemente estamos hablando de, de gobierno, ¿no? Del apoyo que me están dando con todo, es por el cual, pues, estamos en, en esto del, para fortalecer lo de naturaleza y aventura. Ya que se necesita, en esta zona, fortalecerse, vienen buenos proyectos ahí en, en Illama. Y bueno, en este evento, principalmente, empieza desde las 11 de la mañana, el registro de, de los competidores. A las 12 damos puntualmente el banderazo para el evento. Entre 6 y 7 de la tarde, se empieza con un, con un baile regional. Un, este, un grupo de rock que viene de Jalapa. Eh, viene Erasmo de la academia, Catarín, este, Cintia, para seguir disfrutando el evento. Y cerramos con broche de oro con la pelea de Márquez y Pacquiao, con pantalla gigante. El domingo, el, se empieza nuevamente la final, a las 12, igual, 11 y media, 12 del día, para, para las, a las 5 de la tarde, la premiación en trofeos. Y, pues, fortaleciendo el, el turismo de, de los Tuxtlas, de San Andrés, pues, la suelta de globos. Darle un reconocimiento a los artesanos de aquí, de la zona, que nos van a hacer un jeep, un jeep, en, 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 globo, que ojalá y, pues, no se nos queme, ¿no? Porque es la primera vez que lo van a hacer y, pues, ojalá y que se, se eleve. Y, pues, ¿por qué no darle un buen reconocimiento a, a los artesanos de, de los Tuxtlas, ¿no? De, de aquí de San Andrés, porque se están comprometiendo y fajándose con todo, durmiendo. Cuatro horas, llevan mes y medio haciendo los, los globos para, como representación de los Tuxtlas, ¿no? Entonces, bueno, eh, si tienen alguna duda, se las pongo resolviendo con todo esto. Les doy, les doy la palabra. Sí, por favor. El diésel, ¿no? Realmente, el apoyo de los camiones nos está apoyando en ese aspecto. Bueno, en ese aspecto, ya ayer tuvimos una reunión con el Comando Unificado, Protección Civil, el C4, Tránsito del Estado, que precisamente el Ayuntamiento, pues, nos está apoyando, este, dando el reconocimiento de que está moviendo todo el apoyo para que esto funcione como DVD. Va a haber vigilancia de tránsito, protección civil por parte del sector salud, va a haber ambulancias, va a haber, inclusive ahí en Neyama, una clínica con cuatro médicos, traumatólogos, evitando precisamente, pues, cualquier emergencia en ese momento se va a contar con todo. Bueno, la doctora Minerva, este, viene con todo el apoyo de, que nos va a brindar para, y el director Héctor Merlin, este, doctor Merlin, este, está trabajando para darnos todo el apoyo en cuestión de seguridad, de salud, y bueno, los de tránsito, bomberos, este, para evitar precisamente algún accidente en el trayecto. Por parte de la Policía Federal de Caminos, nos vienen apoyando desde Veracruz, hasta que los carros, porque como vienen trailers dobles, no sé si, bueno, ya empezaron a llegar, y mañana empiece el recorrido más fuerte, nos van a empezar a escoltar, para evitar precisamente accidentes en el trayecto. ¿Y el filtro de seguridad, habrá algún filtro, 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 habrá algún filtro. No, sí va a haber filtros para evitar, este, alguna arma, o, arma blanca, o arma fuerte. Bueno, el boleto va a ser de 250 en taquilla, ahorita en preventa está en 200 pesos, y tenemos una área VIP, que ya se ha vuelto de moda, este, tiene un costo de 500 pesos, que bueno, ya es más cómodo, una mesita, este evento, este costo es por los dos días, va incluido desde la competencia, y el, y el evento de la noche. ¿O sea, todo por ese precio? Todo por ese precio. Realmente es algo significativo, algo de recuperación, pues para, pues para los empleados, ¿no?, ya que... ¿O sea, la finalidad es promover los truxlas o, ya? Promover los truxlas en general, que de alguna forma sea parte de, me llama aún el punto de reunión, para conocer los recorridos que, en combinación del director de turismo, que conozcan las cascadas, la cueva que tenemos, la Laguna Encantada, las playas tan hermosas que tenemos, ¿no? Pero de alguna forma, la función principal es la detonación de los truxlas. Alrededor de... vienen de aquí del estado de Veracruz, son como 10 equipos, de Coatzacoalcos, del Puerto, de Jalapa, y no me acuerdo que otro municipio. Este, tenemos competidores con vehículos ya aquí de la gente de Durango, de Reynosa, de Monterrey, Saltillo, Aguascalientes, tenemos de Lagos de Moreno, de San Juan del Río Querétaro, viene en camino, de Morelia, Michoacán, tenemos del Distrito Federal, de Puebla, de Tabasco, de Ciudad del Carmen Campeche, de Mérida, por ahí se me escapa alguno, no recuerdo que otro estado tenemos, tenemos de Misión, Texas, un competidor, este, ahorita por la situación que se vive, sobre todo en el norte, este, competidores de Estados Unidos, le tienen un poquito de miedo de cruzar a México, y eso nos frena un poquito los competidores, inclusive nos ha frenado con competidores de Maza Norte, de Sonora, este, que también dicen cruzar todo México, venir hasta el sur, este, este, hay gente que, que tiene un poquito de miedo, pero se les está dando, eh, tratando de manejar todo por trailer, todo en equipo así, normalmente los, los, los competidores, cuando íbamos a competir a algún lado de la república, normalmente lo hacíamos en caravanas, las camionetas con el remolque y el jeep arriba, y era muy común verlo en todo México, este, hasta hace tres años, y, pues, nos ha pegado la inseguridad en todo México, y, y, y eso nos ha frenado, ahorita, pues, mal que bien, yo soy de Monterrey, y, mal que bien, las cosas, este, empiezan a verse mejores, eh, mejores cosas, ya más tranquilo, y, y, pues, la gente está, ya, ya se está perdiendo el miedo, y, y, pues, la verdad es que tenemos, eh, tenemos muy buena respuesta de pilotos, sí tenemos los mejores pilotos de México, este, se están concentrando en, en este evento, y, 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 la verdad es que ahorita ya tenemos pilotos en el puerto, ¿verdad?, pues, que llegaron el día de hoy, en los vuelos del día de hoy, este, los vamos a recoger para que el día de mañana estén ya, ya por aquí, este, y, y, la verdad es que he tenido llamadas de, de pilotos que, que tienen mucha, mucha, eh, inquietud de ya estar aquí, y, les hemos mandado fotografías, este, algunas postales, lo bonito de los paisajes, y, pues, para nosotros que, que, que nuestro hobby es, es el long road, el andar en, en, en caminos, la verdad es que ver unos paisajes como los que tienen en los Tuxtlas, no donde quiera en México se ven, entonces, eso, eso, eso ha llamado mucho la atención de mucha gente, eh, hemos estado en eventos promocionando este evento, eh, lo promocionamos en Querétaro, en San Luis, y, hay mucha inquietud, viene mucha gente que viene con su familia, que nos ha dicho, oye, tienen en, 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 en el llama donde, donde acampar, queremos irnos con nuestras casas de campaña, llevar a nuestros hijos, entonces, viene también mucha gente que, que nos ha, nos ha preguntado, gente que llegaba desde hoy, y que se van a ir, no el domingo, se van a ir el lunes o el martes, porque quieren ir a conocer, este, Catemaco, los lugares turísticos que hay aquí, entonces, creo que el objetivo que se había planteado para este evento, que era atraer el turismo de aventura de México, y atraer el aficionado a long road, este, ya desde ahorita se está cumpliendo, al, al ver los hoteles llenos, ahorita me han hablado con, oye, trate de conseguirme otro hotel, porque ya no hay, entonces, ya los, ya se están mandando a todos los, la gente que falta a Catemaco, porque aquí en, en San Andrés, ya no se han conseguido, este, hoteles, entonces, yo creo que los objetivos, los objetivos que, que se plantearon para este evento, aun que no iniciamos el evento, ya se están cumpliendo, entonces, esperamos que, que sea el primero de muchos eventos, eh, eventos que, ya se está, eh, pues, trabajando en, en gestionar competidores, eh, se habló con gente ya de Estados Unidos para próximos eventos, y, y ya hay mucho interés, ya que vieron la pista terminada, el autódromo terminado, nos llevamos fotografías, y, y ya, como era corto tiempo, las pistas terminamos hace 10 días, y, y ya dijeron, no, pues sí, vamos, pero, pues, ya se les complicó un poquito por, por el corto tiempo, tenemos gente de, de Noruega, que ya se habló con ellos, y que están interesados en, en empezar a prepararse para venir el próximo año, gente de, de Venezuela, gente de, de Belice, entonces, ya, ya estamos desde ahorita, sin empezar el evento, ya tenemos una respuesta de yiperos de otros países interesados en venir aquí, principalmente a los Tuxtla, por ser el primer, el primer lugar donde se, se construye una pista. Mira, pues, un promedio de, se pretende una derrama de entre 10 a 15 millones en la zona, ¿no?, desde Veracruz, porque, bueno, todos los que vienen en el avión, llegan al puerto, de entrada es el desayuno, el refresco, en fin, los hoteles, muchos de ustedes llegaron desde hoy, el agua, el café, en fin, todos, el bolero, el taxista, hasta las, hasta llegar aquí. De hecho, con apoyo de Turismo y del ayuntamiento, pues, el día de mañana se les va a dar la bienvenida a todos los, los pilotos, a los acompañantes, que vamos a hacer una cena aquí en el parque, y vamos a hacer una ligera exhibición para que los que no conozcan, los que son los carros realmente, los vean y se animen, ¿no?, realmente. Entonces, toda esa gente viene y, pues, va, le va a comprar el chicharrón al de la esquina, se va a golear, se va, bueno, va a cenar, entonces, desde, desde ahí ya viene la derrama para todos. Es un beneficio a nivel general, ¿no?, no nada más es, es para, para, para mí, vamos, ¿no?, o sea, esto se pensó que fuera una derrama general, ¿sí?, con todo esto, la pista se creó con toda la normatividad de la ecobiósfera, ¿sí?, autorizado por Cerrarnat, por Profepa, en donde cumplimos con, ok, si vas a quitar, si vas a hacer un montículo de 200 metros de, de concreto, pues me vas a sembrar una hectárea de, entonces, cumplimos con todo esto, para, para, para hacer este, que este evento fuera completamente seguro, sin daño al, al, al medio ambiente. Pues, bueno, como, repitiendo este, que como se viene gente de todo el estado, de todo el país, perdón, pues, que esto no sea, se pretende hacer recorridos, inclusive, en cuatrimotos, en Chrysler, en Jeeps, mes con mes, donde se traigan, aquí ya vamos a inscribir, inclusive, recorridos de 20, 30, hasta 100 vehículos, pero vamos a ser fraccionados, para hacer los recorridos en toda la zona, en donde precisamente, ¿no?, llegue, el punto de reunión sea de llaman, y de ahí llevarlos a todas las playas, a que conozcan, y la derrama sea general, ¿sí?, desde que en los hoteles, hasta la playa, en los caminos, inclusive, pues, se pretende, eh, estamos en, en un programa con, en medio ambiente, con el secretario Víctor Alvarado, donde, en el cual, se pretende traer a, a hacer un recorrido, para recuperar, el que logre, eh, se nos van a, el, 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 el secretario Víctor, nos va a dar árboles a los, a los, a los del recorrido, y los vamos a ir sembrando, o sea, es un recorrido, eh, interactivo, donde no nada más también es la diversión, sino también, el que sembremos un árbol, y ya el pulmón que tenemos, fortalecerlo cada día más. Eh, bueno, el banderazo, este, lo tenemos por el secretario Harry Grappa, el alcalde Rafael Parraón. Gracias.